Hola, buenas noches, bienvenidos a Palabra Precisa. Hoy, por supuesto, rendimos homenaje al 24 de febrero de 1895, cuando los cubanos regresaron a la Manigua para hacer realidad la desafiante disyuntiva de independencia o muerte planteada por Céspedes en el 68. Hablamos del reinicio de nuestras luchas, hizo de hecho el miércoles 126 años, y como dijo el presidente Díaz-Canel, puede presumir esa lucha por la liberación de haber sido contada y cantada desde sus orígenes con el talento y la originalidad de sus artistas y creadores. Y juntemos los dos la cabeza, moribundos de dicha y amor. Moribundos de dicha y amor. Las palmas, por supuesto, para los intérpretes y para Joseph Ruff, el realizador de este bellísimo video de La Bayamesa de Céspedes, Castillo y Fornaris, devenida símbolo amoroso y patriótico del romanticismo cubano, y que llegó a ser, con la guerra de los 10 años, una emblemática canción política. Pero, el himno de Bayamo también nació del talento de otro patriota, poeta, les hablo de Pedro Perucho Figueredo, fue compuesto en 1867 e inspirado en la Marselleza. Un año después, durante la toma de Bayamo, el 20 de octubre de 1868, por las tropas manvillas, fue entonado por primera vez y en la fragua de la lucha se convirtió en el himno de la nación. Un año después, durante la toma de Bayamo, el 20 de octubre de 1861, Nadie dudará luego de escuchar esta bellísima melodía, que la cultura como expresión del alma cubana ha sido desde entonces arma y escudo de la nación, y de esto va el tema que propone esta noche Palabra Precisa, cantarle a la patria. Y para eso hemos invitado a artistas muy queridos, reconocidos, podían haber sido representantes de cualquier otra de las manifestaciones del arte, hemos visto de hecho estos días el homenaje de los artistas de la plástica, conocemos de la obra de los escritores, en fin, pero hoy nos acompañan compositores, trovadores, intérpretes, así que no dudo que terminemos quizás con una buena descarga de esta noche, gracias a los tres por acompañarnos y los presento por su orden y con más experiencia, por supuesto, la bellísima y talentosísima Marta Campos, referencia de la nueva trova en nuestro país, gracias Marta por acompañarnos, cuánto te hemos disfrutado, ¿verdad? Me seguirán disfrutando. Ojalá ya así sea, también nos acompaña esta noche en Palabra Precisa, Eduardo Sosa, trovador, muy comprometido con el son también, de hecho preside el festival Pepe Sánchez y Sosa, hay noticias, ya sé que están preparando la próxima edición. Sí, sí, así mismo. Qué bueno que va con buena energía entonces los preparativos de pie en la noche. Va bien la cosa, va bien la cosa. Y la bellísima, talentosísima, joven, intérprete, Añe Garcés, a quien hemos visto incursionar en varios géneros, gracias Añe por acompañarnos. Muchas gracias por la presentación. Un placer que nos acompañes en Palabra Precisa. Y si me permiten, por supuesto, voy a conversar primero con Marta, como, digamos, le has cantado muchas veces a la patria, has cantado a esa Cuba, has contado también la historia de Cuba, lo has hecho, por supuesto, desde la trova, que la has llevado y la llevas en la sangre. Fue un propósito hacerlo, es mi primera pregunta, y luego pienso, ¿funciona en términos de popularidad cantarle también a la patria? Yo creo que, a ver, bueno, sabemos que nuestros cantos vienen desde nuestras géneras de independencia, y entonces ya con, vamos allá con el triunfo revolucionario, surge un nuevo canto. Otra manera de ver la vida y nuestro proceso, sobre todo, nuestro proceso, nuestro sueño, nuestro proyecto de vida. Y ahí uno empieza a, primero, bueno, estudias, te informas de ese canto que viene desde nuestra guerra, cuántos trovadores, sindos, o sea, vienen desde Perucho hasta nuestros días. Y a mí me tocó vivir profundamente ese inicio del movimiento de la nueva trova. O sea, yo no soy fundadora, pero sí viví muy cerquita ese movimiento. Las voces de cuando empezaba Silvio, empezaba Noel, empezaba Vicente, Pablo, por allá, por Cienfuegos aparecía Lázaro, más para allá aparecía Augusto Blanca, con otras voces, Chispa, muchos trovadores. Y entonces tú vas mirando el camino y tú vas mirando todo, que todos respondemos a esa trova inicial. Al final somos una sola trova. Y lo que pasa también es que el canto, que cuando uno se distinguió en ese caso, en ese momento, me identifico mucho con ese canto, por lo menos de Silvio y de Pablo, porque estaban cantándole a la revolución, a lo que se daba, a esa cosa linda que estaba surgiendo, a todo ese movimiento cultural, porque no fue un movimiento general, no fue la nueva trova, fue un movimiento general de identificación. Y ese canto ha seguido, ha seguido marcando. Ahora, que sí, yo creo que sí, que la canción, porque Salambín se ha demostrado, se ha demostrado que la canción esta de contenido, vamos a hablar así, de contenido de convocatoria, patriótico, pero sí tiene, tiene vida, tiene vida. Lo que, la vida esa, tenemos que dársela nosotros mismos, los mismos trovaos, los mismos artistas. ¿Creen ustedes, Sosa, Agnie, que cantarle a la patria, y estoy pensando en la patria ya en tiempos de revolución, se reduce únicamente a hacerle loas, digamos a que, le cantamos a que todo está bien? ¿Ustedes creen eso? Bueno, yo creo que un ejemplo de esto pudiera ser la canción de Tony Ávila, MiCasa.cu, que creo que es una canción que nos llenó el alma cuando lo escuchamos, y decía, o sea, yo quiero estar en mi casa, pero hay cambios que mi casa necesita. Entonces creo que la trova, bueno, Tony pertenece a la generación de Sosa, pero está muy entre nosotros, o sea, las nuevas generaciones bebemos mucho de su música, y creo que, por ejemplo, en mi caso, que he tenido la oportunidad de cantar canciones tan importantes como de la generación de la que hablaba Marta, como Cuba Va, incluso he participado en versiones modernas que se han hecho con otros artistas, y por supuesto que nosotros lo vemos desde otra óptica, porque a veces conversando con los amigos, les decía, es que esas canciones nacieron en el momento en que eso estaba sucediendo, entonces creo que nosotros también tenemos, estamos en el compromiso de narrar lo que estamos viviendo nosotros en estos momentos. Creo que estamos en mi generación, al menos a boga, porque queremos estar aquí y que queremos arreglar las cosas, pero las queremos arreglar entre nosotros, y no por eso debemos ocultarlas, sino que debemos mostrarlas, y nuestra manera es haciéndolo a través de la música. Sosa, cantarle solo con los a la patria. No, 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 para nada. Yo creo que, primero, la sinceridad parte del artista, más que de lo que se ponga a cantar, en este caso, para hablar de canciones, la sinceridad parte de quien se sube a un escenario que tiene determinadas características, y aunque tú no cantes una canción que sea de loas a la patria, puede ser incluso una canción de amor, de pareja. El hecho de que tú te pares en ese escenario, en ese momento, te está comprometiendo. Estás mostrándote por una razón específica. Pero cantar solo loas no es revolucionario. Yo conozco canciones que son incómodas y que yo las considero extremadamente revolucionarias, porque proponen solucionar, como decía Andy, proponen solucionar o al menos te hace ver, notar algo que no está bien. Y lo que no está bien también hay que tratar de, es tratar de mejorarlo. Y contra las canciones lo logran. Las canciones a veces te hacen ver situaciones que uno por su cotidianidad no las percibe. Porque todo el mundo no pasa por determinado lugar, todo el mundo no tiene las mismas experiencias, y hay quien, de buenas a primeras, te hace ver cosas que no están bien con una canción. Yo tengo la experiencia, cuando se hacían las tribunas abiertas, ponían una canción después de dos o tres discursos, ¿no? Subía la gente y leía su discurso, y después venía una canción. Y a veces esa canción resumía todos esos discursos en tres minutos. Resumía todo. Pasarle la mano a lo que está mal hecho o decir que todo está bien es involucionar. Es involucionar. Hay casos tremendos. Cuando tú hablabas de gente que podía haber estado aquí en vez de nosotros, por mi mente pasó el mismo Tony, los muchachos de Buena Fe, Raúl. No, y es que muchas veces no solo se hace de una manera solemne, que es la imagen que a veces la gente da sobre la trova, que todo tiene que ser solemne. Muchas veces es desde lo chistoso, y entonces ahí estás diciendo, bueno, está la misma canción de Sosa, disculpa que te cite, a mí me gusta Compay. O sea, a mí me gusta Compay. Hay un montón de cosas que son como... Hay gente que tiene canciones que pudieran llamarse incómodas, si la quiere, para un determinado sector, pero para otros no. Aquí podía estar Fran Delgado, aquí podía estar Ray, ¿sabes? Que son gente que tienen canciones, que tocan puntos medulares en la sociedad, y que a mí particularmente me parece que son revolucionarias. Pero lo hacen desde el compromiso. Yo creo que sí. Desde ese vamos a cambiar lo que tengamos que cambiar, porque quizás esto no ande mal, pero lo hacen desde el compromiso. Sobre todo lo hacen desde su compromiso. Es un compromiso que tienen ellos con determinados puntos sociales que nos hace a los demás verlo. Venga, si vamos a cantarle solo lo que está bien, pues sencillamente se muere, se muere la gracia. Hay que cantarle también a lo que no está bien, y eso hace que determinadas personas con poder de solución, pues quizás lo vean desde otra perspectiva, y eso ayuda a la solución de la situación. Ahora, hay canciones, Marta, que se escriben por encargo. Digamos, hay que hacer una obra, una canción para este tema o para esta ocasión. Hacer eso, crees tú, Sosa, también, porque de alguna manera creo que ambos lo han hecho, también años recientemente. ¿Creen ustedes que hacer esto condiciona o violenta la libertad de creación? No, mira, yo te voy a hablar desde mi experiencia como creadora, como compositora. Siempre he dejado en mí la creación que fluya, que fluya. Yo, o sea, he participado en convocatorias de concurso. Supo, en el Centro Pablo, ha convocado a concurso una canción para Pablo de la Torre Integral, una canción para Diego Rivera y la... De la Cali. Ajá. Y entonces, esa canción, a ver, yo me tengo que identificar. O sea, tú la puedes, tú dices, voy a escribir, hay gente, voy a escribir, y va y escribe, a lo mejor es eso, pero yo lo hago por un compromiso artístico y que esa persona, ese personaje que convoca, me mueve, por supuesto, ¿no? Y eso, por supuesto, que me da mucha libertad. Yo le expliqué, y contaba ahorita también que yo, mira, cuando falleció nuestro comandante, yo tenía ganas de hacer una canción. Tenía, estaba en mi casa, había un respeto, en esos días sabemos todo lo que pasó, el respeto, el silencio, y yo me, 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 quería tocar la guitarra y no me atrevía por temor a romper ese respeto. Pero llegó un momento que ya no pude más. O sea, ya no pude más. Es el encargo de la conciencia entonces. Ahí está. Me fluye. Yo no, yo no lo critico, hay que hacer una canción por encargo porque te pueden, mira, quiero para una novela o una, ya eso es otra cosa. Hay límites, hay otras cosas. Hay límites a la hora de aceptar una canción por encargo. Establecen ustedes los límites. Hay condiciones también que desde el creador se ponen. Mira, yo tengo muy poca experiencia con el tema de que me encarguen alguna canción. Creo que solo una vez me pidieron una canción y yo siempre lo que digo es, ok, yo voy a cantar la canción a lo que tú quieres que yo le haga la canción, pero desde mi punto de vista, desde mi sentimiento, desde como yo pienso y sobre todo desde mi manera de plantear determinadas cosas. Básicamente, yo lo que tengo son canciones de amor. Yo creo que de temas sociales, así como tal, aunque se toque temas sociales que siempre están por ahí subyacentes, básicamente lo que tengo son canciones de amor. y yo trato de que todo lo que yo vaya a hacer primero tiene que llevar la impronta de tu modo creativo, ¿no? Hay gente que ha hecho canciones por encargo que son maravillosas, pero hay otras que cuando tú escuchas la canción y te dicen esto es por encargo, tú dices, se nota. Se nota porque le falta sinceridad, está como completando la canción con palabras que tú notas que no son de él porque tú conoces su estilo, ¿no? Etcétera. Pero sí conozco canciones por encargo que son preciosas y que la gente ha logrado, el autor, los autores, las autoras han logrado poner en esa canción su esencia artística, su modo de escribir, su estilo y para nada pierden calidad. Yo creo que todo el que haga una canción por encargo siempre va a poner condiciones, es decir, no tenemos por qué ver las cosas iguales aun cuando digamos vayamos para el mismo rumbo, vaya a quien le gusta ir sentado en la ventanilla del avión pero a otro le gusta ir en el pasillo y eso te da diferentes visiones aunque van para el mismo lugar. Siempre es bueno que quien haga algo por encargo ponga sus condiciones sobre todo éticas y estéticas, eso es fundamental. Vamos entonces a una pausa, vamos a disfrutarla, de qué se trata, aquí lo tenemos. ¡Hola! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sin duda es el Martí que inspira, el Martí que compromete, ¿verdad Sosa? Sí, sí. Fíjate que yo hice esa musicalización de estos versos de Martí en el año 98 y no me atrevo a hacer otra porque realmente me cuesta bastante trabajo enfrentar a Martí. Martí es una fuerza de la naturaleza increíble y además hay mucha gente que ha hecho trabajos maravillosos con su obra. ¿Hay discos? No, recientemente nosotros participamos en un disco de Amaury Pérez, que es una reedición de un disco que él hizo cuando era muy joven. Bueno, su primer disco creo que él me comentaba que tenía casi mi edad cuando grabó ese disco. Y fue una convocatoria. Bueno, todo el que llamaron, todo el mundo dice que todo el mundo automáticamente decía, sí, voy a estar ahí. Al menos en mi caso personal. Que la gente sepa. Hay una canción que la letra es de Martí, se llama El proscrito. Está en el disco Con olor a manigua, que tuve la tremenda responsabilidad de hacerle voz segunda a Digna Guerra, nada más y nada menos. Ahí hay una versión de esta canción que sé si es una canción escrita por Martí y la música es de Benito Lájaran. Tengo el apellido, perdón, que es un apellido como irlandés o una cosa así y se me pierde un poco. Pero ahí está. Martí sí escribió letra para una canción. Pero es que toda la obra martiana, aun cuando sea de amor, transpira un compromiso con su tiempo y con sus ideales tremendos. Martí es Martí. Punto. Yo pienso también, Lazarito, que está en nuestra vida. O sea, ya hablando fuera de que somos creadores, que somos trovadores en nuestra cotidianidad, en nuestro hacer el diario del cubano, donde quiera está Martí y nosotros, por supuesto, en nuestra creación. No, y nosotros, en las musicalizaciones, que era lo que habíamos hablado también, creo que hay dos canciones muy importantes de jóvenes compositores que no es musicalizado, sino homenaje, que es el tema de Adrián Berrazaín por encima de lo conocido y recientemente el dúo Iris con el tema Haciendo Fe, que creo que ha sido una maravilla y por supuesto acompañado de audiovisuales que creo que son muy importantes en estos tiempos también para que la música llegue a todas las generaciones. Yo lo que pienso, un detalle, Lázaro, que quiero decir, que sería bueno que quienes tienen la decisión en eso tomen en cuenta la trova para todo y no solo para las fechas luctuosas, no solo para los actos políticos o conmemorar determinados hechos históricos. La trova es muy amplia, muy amplia y sirve para estos detalles, digamos, patrióticos, pero también sirve para divertirse, sirve para reflexionar, sirve para ensanchar el pensamiento de otra manera que no es solo puro entretenimiento. Y sería bueno que hubiera una programación más amplia, más amplia y no solo nos dejaran para los momentos luctuosos y las fechas conmemorativas. Eso habría que empezar a moverlo porque realmente lo vamos a agradecer y lo va a agradecer un gran público que sigue. Sí, que hay un repertorio muy amplio además, hay un repertorio muy grande. Ángel, tú has cantado muchas canciones de contenido patriótico, sin embargo llevas otros proyectos. ¿Ha tenido que ver o ha incidido en esos otros proyectos el hecho de que tú le cantes a la patria? Creo que hay personas que sí se limitan un poco a la hora de llamarme para hacer determinadas cosas. Lo que pasa es que yo misma no me he puesto esa barrera, que creo que sí se la han puesto a otros artistas. Yo misma no he permitido que me limiten a cantar determinados géneros o que me limiten a cantar en determinados lugares. Pero sabes que, por ejemplo, a veces estoy en Boulevard 66 o haciendo conciertos en Ante la Rampa, que siempre buscamos cosas como para bailar y que la gente se divierta. Y al final del concierto me piden cabalgando con Fidel. Entonces es algo como que me acompaña siempre, pero es algo con lo que yo vivo orgullosa de poder manejar ese repertorio. A veces le digo a la gente, o sea, yo no voy a dejar porque a lo mejor cante canciones más modernas, ni dejar de hacer la vallamesa, ni dejar de cantar Perla Marina, ni dejar estar cuando hay que representar a la patria. O sea, eso no pretendo dejar de hacerlo porque lo hago sinceramente. Y creo que Sosa lo decía, mientras tú seas sincero, pues tú puedes estar en el escenario tranquilo de que lo que estás haciendo te identifica. Sosa, cuando le cantabas a Martí, planteabas una disyuntiva y con esto termino. O nos salvamos juntos, decías en las letras, o nos condenan juntos o nos salvamos los dos. ¿Cómo entender esto? Bueno, lo primero es que ese es el compromiso de Martí con el verso. Esos son versos de Martí. Es el compromiso de Martí con el arte. ¿Es el de Sosa? Sí, también lo es. También lo es. Para mí el arte, esto que represento de cierta forma, yo no lo veo como puro entretenimiento. A mí me parece que con el arte de manera general, no solo en la música, sino todo el arte de manera general, debe tener un compromiso ético, un compromiso estético, más allá de todos los otros beneficios que pueda aportarte. Yo estoy terminando, pero no vamos a concluir de la manera tradicional que concluye palabra precisa, porque si tengo tres intérpretes, ¿cómo voy a despedir con una música de cierre o con los créditos habituales? Yo quiero que canten. Y que le cantemos a la patria. Que trajéramos una guitarra. Yo lo pregunto. Yo lo pregunto. Reconozco que nos faltó desde este lado haberlos convocado, pero yo no voy a despreciar sus tres voces y que nos canten a capela, como decimos en buen cubano, siempre con la solicitud de nuestra directora que por favor no abra mi micrófono mientras él canta, porque yo desafino, pero palabra precisa se va a privilegiar esta noche con sus intérpretes. Mira, Anny y yo hacemos, y bueno, siempre lo hacemos a capela. Siempre. Longina, de Manuel Corona, que yo le comentaba antes, cuando llegamos, que Longina, había una historia tremenda, muy hermosa, no solo de la canción, sino de ella como ser humano. Es que, y que no lo conoce todo el mundo, Longina O'Farril fue nodriza de Julio Antonio Meya y fue quien le enseñó a hablar español. Y bueno, luego se inmortalizó con esta preciosa canción de Manuel Corona, que no fue la única que le hizo, le hizo otra que se llama Rosa Negra. A ver, arranca, Anahuila. Regres el viernes, nos vamos a despedir con Longina el viernes después de la novela para seguir poniendo aquí la palabra precisa. Buenas noches y disfrutemos entonces de estos intérpretes. A ver. En el lenguaje misterioso de tus ojos hay un tema que destaca sensibilidad en las sensuales líneas de tu cuerpo hermoso las curvas que se admiran despiertan ilusión. Y es la cadencia de tu voz tan cristalina, tan suave y argentada, de innova y de alidad, que impresionada por todos tus encantos, se conmovió mi mirada y en mí la inspiración. Por ese cuerpo orlado de bellezas, tus ojos soñadores y tu rostro angelical. Por esa boca de concha nadarada, tu mirada imperiosa y tu andar, señor. Te comparo con una santa diosa, donquina, seductora, cual flor primaveral. Ofrendándote con notas de mi ira, con fibras de mi alma, tu encanto juvenil, ofrendándote con notas de mi ira, con fibras de mi alma.